Mirá banda de comentarios Lulita 1 Este pibe es una bomba Le doy hasta que Michael Jackson se haga negro de nuevo Ay, se te van a tirar todas las minas, mono A ver, Josecito Con todo respeto y si no que entiera nadie Pregunto, ¿este chico quién es? Bueno, este no te lo conoce Todavía, todavía Mirá lo que le responde a Nadia Rosera El protagonista de la película que va a salir su branchito de ras El jugador de básquet para olímpico Igual tenés razón, si lo querían hacer conocido El genio de Nayito deberían haber puesto como protagonista De su peli a algún actor famoso Josecito responde, y bueno, Analia, como siempre Otra película argentina que no va a ir a ver nadie Que pagaremos con nuestros impuestos Para que estos chicos jueguen a ser actores, directores, productores Etc. No, no hay que leer estas cosas Pará, pará, ¿qué pasa? No, sí, como que no Luna 23 No comparto, creo que hay que darle oportunidad a actores nuevos Ya estoy cansada de ver siempre los mismos Yayita la loca, promete Promete ser una caga de esa peli Raúl Suárez, este pibe es noticia primero en gente Y ahora acá, le debe estar chupando la pija al adecuado Agu Gulliver responde Cuanta envidia por acá, como jode que a otro le vaya bien Qué genial Juli Silva, es obvio, lo quieren hacer conocido antes de que salga la película Nano 45, vi la foto de la revista Gente Todas en bola, sospecho que este pibe La lala, la lala, tiene más cola que Vicky Silpolitaquis LTA ¿Vos sabés que no entiendo cómo escriben esta gente? Porque primero ETC, ahora LTA ¿Qué significa LTA? La tenés adentro ¿Qué? Sí, sí, tiene sentido LTA, la, tenés adentro Pero tranquilo, monos, no entiendo Ah, qué tranquilo, este hijo de puta es ganar polvo No, no, no Sí, cabrón, no hagas patas No hagas patas A veces me siento allá arriba y a veces muy abajo Esto parece todo lindo, pero no lo ves Yo no sé si hay alguna otra profesión que tenga estos altibankis ¿Cómo? Esto, de sentirte el mejor y después el peor ¿Altibajos? Eso ¿Esta? Me gusta más la otra ¿En serio, Madési? Sí, sí, la otra te queda mucho mejor A mí me gusta mucho más esta Bueno, pero a mí me gusta más la otra ¿Qué te pasa? ¿No me la querés prestar? Sí, sí, me la vas a estirar ¿Yo te la voy a estirar? Sí, bueno, es la más nueva y me la vas a estirar Soy la mitad que vos, Matías, ¿cómo te la voy a estirar? Bueno A mí me gusta mucho más la otra, güey Está bien, me pongo la otra Tuve una crisis tan grande la semana pasada que casi dejo la obra Es fuerte Pensar que por una crisis casi dejo en banda a todos mis compañeros Eso hubiera sido malo para mí Porque si se sabe, no me llaman más para hacer teatro Eso dijo Chelito Pero por suerte ya pasó, mono Mañana es el estreno Hoy estrena mi amigo, mi hermano, su obra Estamos los dos bien empilchados para el estreno Tenemos una ansiedad muy controlada ¿No es así, mono? Más o menos Bueno, bueno, bueno Dejémonos de pavadas Yo en realidad estoy haciendo todo esto porque Porque te quiero decir que estoy muy orgulloso de vos Porque me pones muy contento todos los logros que tenés día a día Y porque te iba a agradecer con todo mi corazón El dejarme ser parte de toda tu historia, amor Salí, boludo ¿Qué haces? No me hagas poner emotivo ahora que tengo que guardar la emoción para la función Dale, che No, está bien A mí me es importante que vos en el momento que me decís lo del frío Que me mires Porque a mí yo en ese momento se me bajan las imágenes y estoy bien vivo, presente, ¿viste? Sí, no te preocupes, te lo voy a decir ¿Te pasaron la letra? Uy, mono, no, no Si te vas a quedar acá, te quedás pero callado, ¿eh? Ey, qué mala onda Estamos laburando, mono No estamos boludeando Y yo también estoy trabajando No, bueno ¿Vos sabés el estrés que es de un estreno? No, no, no lo sé A ver, contame, contame si todos nos enteramos No, no, bueno, listo No, no, si va Te vas a tener que ir Ahí estoy tolando Bueno, bueno, tranquilo Uy, estoy nervioso Está bien, perdón, me callo, me callo Vos tranquilo, vos Miráme a mí Calmate, ¿sí? Vos tranquilo ¿Bien? Y vos dejá de molestar y callate Y si podés andate Porque lo ponés nervioso, mirá como lo ponés Necesito relajarme Por eso, vamos a relajar Concentrate Por favor, ayudame Sí, tranquilo Ahí, bueno, relajá Eso Tranquilo ¡La puta me lo parió! Yo sabía que pasaba algo No, qué sé ¿Qué sé? No, qué sé Ayudame, mono Si te ayudo, me lo pierdo, mono No puedo ¡Para, para, para, para! ¿Qué te pasa? ¡Ayudame, mono! ¡Qué loca! ¡Mira! ¡Te voy a matar! ¡Ayudame, mono! ¡No puedo! Estoy filmando ¡Basta! ¡Qué loca, Tamina! ¡Basta! ¡Por favor! ¡Puta! ¡Puta vos! ¡No, como puta! ¡Puta! ¡Bajo, mono! ¡Bajo, mono! ¡Bajo! Foto, 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 foto ¿Cómo fue, mono? Bien, mono, bien Me acordé casi toda la letra ¿Muchos nervios? Sí, pero no por la obra, ¿eh? Sino por otras cosas Que todavía no entiendo Pero bien Te dejo, después hablamos Foto Ahí, ahí, ahí Yo no lo podía creer El pibe se da vuelta y me saluda Eso sí, que es loco Que así que otro famoso de repente te salude Es porque algo tuyo vio, ¿no? Y esas son las cosas que yo todavía no caigo Como que Y yo ahí diciéndole Hola, Leo, ¿qué tal? Te sigo de clave de sobra No sé, que el pibe se reía No sabía qué hacer Sí, sí, obvio Y a vos, Gaby Mirá Con toda la prensa que fue hoy Te están llamando de polka en Tres, dos, uno Hola, soy el chico Por favor En serio te digo, de verdad Así me caso Sí ¿Por qué no le decís que pase? Pobre, ya está Ya me pidió disculpas Ya me importa No, no Estoy enojado Marcos, andá y sacálas No, mono, no Yo no Bueno, te hice miles de favores Así que te pido, por favor Que vayas y las saques de ahí ¿Ok? Además cuando fue lo de Mariela Yo te perdoné Dale, abrí No seas porro Andate, Victoria Dejame solo No Hasta que no abras Y me perdones No me voy a ir No me voy a ir Yo te amo Por favor Por favor Abrime el aire En este mundo Te amo como yo No me voy a tener que perder Te juro que voy a hacer todo lo que me pidas Me voy a portar bien Pero abrime Por favor Por favor Bueno, yo la plata te devolvería el mes que viene Falta sal a esto Victoria, pasame la sal, por favor Pero, bro, yo tengo que hacer todo lo que él me pide también ¿Vos querés que te perdone? Sí Y vos que andá y trae la sal, entonces ¿Para qué querés la plata? Para el lente Oh, mono Pero yo tengo un montón Te los regalo Ya me los uso No, es eso Son raíban, son re buenos Es para la cámara Para el proyecto Y como esto nos beneficia a los dos Yo tenía pensado que Es que No la encuentro la sal, no, no sé Es la alacena, arriba de la mesa ¿Qué mesa? ¿Arriba de la mesa? No sé qué mesa No, deja ¡No! Vos te quedás ahí Trae la sal Pero no la encuentro ¡Búscala! Si querés que te perdone Tenés que encontrarla O si no me vas a tener que servir Una semana más ¿Es eso lo que querés? No ¡Es bueno! Entonces, andá y traeme la sal, carajo No te hagan la revente conmigo, ¿eh? No se os llevará Me parece que me estoy cada vez enojando un poquitito más Sí A veces actúo un poco en la vida también Como que se me confunde Entonces le mete un poco de acting a mi vida ¿Lo hacés consciente? Bueno, cuando estoy puesto lo hago más, sí No, no, digo, si lo hacés a propósito Ah, me gana el actor Yo trato de no ser expresivo Pero como que no puedo, ¿viste? Sí, me gana el actor Me sale de adentro Yo soy... Yo soy muy sensible, mono Miña No, listo, bro ¿Qué? Ya terminé, ¿me puedo sentar ahora? No Los vas a tener que juntar de nuevo Ah, sí Los voy a tener que juntar de nuevo ¿Vos lo hiciste a propósito? Bueno, ¿sabés qué? Listo Se terminó Yo no soy la empleada de nadie Mirá que sí te van, ¿eh? Shhh ¿Qué? Te zarpaste, mono Oh, ¿sí? ¿Tanto? Sí No ¿Cuántos seguidores tenés en Instagram y en Twitter? No sé, como 500 ya y hace horas que lo abrí Igual me dijo Chilito que cuando llegue a los 2000 Eso significa que soy famoso ¿Y eso te parece importante? Y no Pero es laburo, sí Tengo que darle más bolas a mis fans A las redes sociales Eso me dijo Chilito Bueno, yo te quiero pedir un favor ¿A mí? Sí La peli se está por estrenar y yo ahí Estallo Por favor, no me dejes que me la cree a mí Yo quiero seguir siendo normal Y la gente, bueno Y la gente, bueno ¡Muchas gracias! B splits